Pues aquí estoy en la estación de Málaga. Ahora, y el caso, hemos llegado a Málaga y no sabemos cómo salir de la estación. ¡Qué barbaridad! Es que hemos aparcado el coche abajo. Mira, este es Fernando. Voy a hallar servicio. Y dice que se está haciendo pipí y no aguanta. ¿Dónde están? Servicio. Pues yo me he bebido una botella entera de Lanjarón y estoy también que exploto. Vamos a ver. ¿Veis qué bonito? Ya estamos con lo bonito. No salgo de la palabra bonito. Jolines. De hambre. ¿Sabes? Uy, aquí vemos un señor que nos indica. Si yo lo que busco es pescadito frito ya, que me caigo de hambre. Fíjate, en Francia, que cogemos a las 12 y mira la hora que es. Pero no, al bar yo no llego, al bar yo tengo que ir al servicio. Venga, vete al coche, al parking. Vete al parking. A ver si se pierde. No va a llegar. A ver si llega. Qué más. Pues nada. Espero que sí. Vamos a ver por qué está el pobre. Vamos. Lo peor es que se me fuera como va tan deprisa. Bueno, chicos, pues ya tenéis aquí la... Ya hemos llegado aquí a Málaga. Hasta luego, amigos.